Saludos mundo, solo hay dos formas de controlar a una nación, por las armas o por el dinero. De acuerdo con el premio Nobel de Economía Richard Teller, un error común en la economía es pensar que los consumidores piensan como los economistas, ya que los primeros, de acuerdo con el galardonado, toman decisiones irracionales guiados por impulsos y no a través de estudios y planificaciones como creen los economistas. Lo anterior viene a colación, debido a la iniciativa presentada por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, específicamente por el senador Ricardo Monreal, quien sacó una iniciativa tendiente a disminuir las onerosas comisiones que cobran los bancos en su mayoría extranjeros en nuestro país, lo que ocasionó airadas declaraciones de la banca en México, así como de periodistas del ámbito financiero, quienes desde sus columnas acusan al nuevo gobierno de llevar a México hacia una venezuelalización. Según medios nacionales, Ricardo Monreal pidió calma a los inversionistas mientras que solicitaba a los banqueros las mismas condiciones que imperan en sus países de origen al solicitar que quisiéramos ver a Santander en México aplicando las mismas comisiones en España, quisiéramos ver a Scotia Bank aplicando las mismas comisiones e intereses que en su país de origen, comentó el líder de la bancada de Morena en el Senado en entrevista a medios el pasado 8 de noviembre. De acuerdo con información proporcionada por la Conducef, el año pasado la banca en México obtuvo ganancias superiores a los 108 mil millones de pesos, por lo que sus ganancias podrían superar el costo de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Nain. Para la revista Forbes México, las ganancias de la banca el año pasado provinieron de créditos otorgados, 23% de captación y servicios, y un 27% de otros servicios no especificados, aunado a que las comisiones que más han crecido son las relacionadas con el crédito, un 12% entre 2016 y 2017. El 83% procedieron de los cobros por tarjetas, un total de 63 mil millones de pesos. De estos, uno de cada tres se cobraron en concepto de anualidad. En captación de clientes, el 37% de las comisiones se originaron por el cobro del servicio de manejo de cuenta, 12,874 mil millones de pesos, el 19% por servicios de banca electrónica, 6,399 mil millones de pesos, y 16% por transferencia de fondos, 5,434 mil millones de pesos, principalmente lo que es considerado por los consumidores como un abuso, por lo que ven con buenos ojos la ciudadanía a la iniciativa de Monreal, quien a todas luces está sembrando el camino para la presidencia en el 2024. Lógicamente la banca no va a dar lucha fácil, por lo que ya comenzaron los cabildeos con el nuevo gobierno, para llegar a un acuerdo que no perjudique a la banca, bajo el pretexto de no haber rentabilidad en el país, por lo que BBV Bancomer el mes pasado despidió a 500 empleados bajo el pretexto de reestructuración. Como un guiño hacia los capitales mexicanos y para acabar voces, AMLO propuso la creación de un comité de asesores donde se incluyen a los principales empresarios mexicanos, con el objeto de lograr con su ayuda el progreso de México, dijo el presidente electo en entrevista a medios nacionales, agregando que se necesita el apoyo de los empresarios para que estos generen empleos. Lo anterior es una muestra de cómo la política internacional está coartando los movimientos de un presidente que en campaña prometió luchar contra la mafia del poder, haciendo que a los que tildó de mafiosos y corruptos, hayan sido invitados a asesorarlo y a conformar el nuevo gobierno. Muchos podrían juzgar a AMLO de mentiroso y de dar marcha atrás a su promesa de campaña, pero lo que AMLO y Monreal están haciendo es evitar que los sicarios económicos terminen por asfixiar al gobierno entrante. Según el documental Cirgest Adendum, Peter Joseph, 2008, el Banco Mundial, BM, y el Fondo Monetario Internacional, FMI, son instituciones de dominación que buscan doblegar a las naciones a través de créditos que a todas luces son impagables, con la única finalidad de controlar a los gobiernos por medio de la deuda. De acuerdo al documental en comento, el BM y el FMI dan créditos para que por medio de deudas impagables se controle a la nación deudora, haciendo que siempre haya refinanciamientos para evitar la autonomía de las naciones, y que sus pueblos sean los que paguen lo que ellos no utilizaron ni disfrutaron. La figura de sicario económico está inspirada en Kermit Roosevelt Jr. 1916-200, quien fuera nieto de Terry Roosevelt, el presidente americano que creó una guerra para quitarle a España, la Cuba de 1898. Kermit Roosevelt, como agente de la CIA, desestabilizó Irán en 1953, para quitar del poder al régimen de Mossadegh bajo la operación encubierta Ajax, que depuso a un presidente electo democráticamente para imponer en su lugar a Mohamed Reza Paleb y el Shah de Irán. Tras el éxito de la operación Ajax, los estadounidenses vieron que salía más barato y era más efectivo crear inestabilidad en las naciones que invadirlas, crearon la figura del consultor económico, quien se encargará de vender las bondades del capitalismo a los integrantes del régimen, para que éste sea afín a los intereses del imperialismo, y en caso de negatividad y no cooperación, se derroca a los gobiernos rebeldes, como sucedió con Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, en Ecuador con Jaime Roldó por citar algunos. Los consultores al servicio del imperialismo, primero tratarán de cooptar a los gobernantes, y en caso de negativa se encargarán de eliminar a estos indeseables para el capitalismo, a través de brotes de inestabilidad, y después por asonadas marcadas por revueltas espontáneas ciudadanas, primero tildando al régimen a deponer, como violentador de los derechos humanos, y después como un déspota enemigo de la democracia y opresor de su pueblo. Por lo que una vez manipulada la opinión pública, se procede a su eliminación a través de los llamados chacales, jacals, quienes harán todo el trabajo de agitación en redes sociales, y subversión por medio de organizaciones de fachada y acciones, encubiertas patrocinados por los futuros beneficiados de la derrota, que por lo regular son los afectados por estos líderes incómodos. Finalmente, como último recurso se recurre a la acción militar, disfrazada de asistencia humanitaria, iniciando campañas de desprestigio y mala prensa, para crear una mala opinión e imagen del régimen, a deponer y después poner a un títere, como ocurrió con Guillermo Endara en Panamá en 1989, tras el derrocamiento del general Manuel Antonio Noriega, tildado y acusado de narcotraficante por sus antiguos empleadores de la CIA. En un mundo donde se habla de una postverdad, definida en el contexto global de la desinformación, como una gran falsedad disfrazada de verdad, de acuerdo a lo vertido por el coronel Pedro Baños en Así se domina el mundo, Ariel, 2018, y esta postverdad está patrocinada no por los gobiernos, sino por una corporocracia, Corpotrocati, que es simple y llanamente, el conglomerado económico creado por los empresarios, y los trust que controlan un impero clandestino, que bajo la ejida de la globalización, no conoce fronteras. A través de la corporocracia, los políticos simplemente fungen como títeres, que sirven para mantener un establishment, por lo que la frase de Lev Tolstoy, quien tiene el dinero, tiene en su bolsillo a los que no lo tienen, es más que una realidad, siendo la democracia y los valores occidentales, las banderas que utilizan estos integrantes de la banca, y de los trust que buscan no el beneficio de los que expolían, sino seguir controlando a naciones enteras, por medio del dinero y el terror, y en el caso mexicano, AMLO no es la excepción. Es por ello que vemos como fenómenos como la caravana de migrantes, surgen como medios de desestabilización, para medir el pulso del gobierno entrante, por lo que no nos deberá de sorprender, que el presidente AMLO de marcha, atrasa muchas de sus promesas de campaña, ya que una cosa es liderar una oposición, y otra muy distinta, gobernar a una nación sin tomar en cuenta el poder del dinero. El dinero es poder y es el motor que mueve a la humanidad, ya que a través del dinero se consiguen bienes y voluntades. Por eso de acuerdo al coronel Baño, o.cid la lucha por conseguirlo, conservarlo y disponer de mayores sumas, ese será un combate eterno. Seguiremos informando.